No, no me importa lo que te tengo que hacer ¿Qué piensarás? Ya no me importa, ¿sabes qué haces? Si te sientes bien, si necesitas algo ¿Dónde estarás? ¿Qué bien te acariciarás? ¿Dónde estarás? ¿Qué bien te acariciarás? Ya no me importa, ¿sabes qué haces? ¿Y con quién estés? ¿Y qué piensarás? Ya no me importa, ¿sabes qué haces? Si te sientes bien, si necesitas algo Siempre me dices lo mismo ¿Dónde estarás? ¿Y quién te acariciarás? ¿Con quién estarás? ¿Con quién estarás? ¿Con quién estarás? ¡Felicidades de colores! 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 Gracias.